Hola amigos, es martes, martes hablar de deportes, martes hablar en específico del previo de la selección mexicana que el día de hoy enfrenta al albiceleste a las ocho y media de la noche para que estés al pendiente de este partido. Pero bueno amigos, antes de tomar el tema, les recuerdo, pues denle like a la página de la reta, como también a cada uno de los videos que tenemos para ti, de lunes a domingo, las notas deportivas que suben mis compañeros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aldo de la reta te saluda como cada martesito con un video nuevo, espero te interese este, le des like y lo compartas, pero antes tengo una información relevante, quedarte. Si quieres echar la reta, ve a fábrica de balones Ruiz, que te ofrecen balones de excelente calidad para tus partidos de 7, liga e incluso publicitarios para tu empresa. Ubícanos en calle 33 entre avenidas 5 y 7 en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Balones Ruiz, con garantía de gol. Prueba las ricas tortas Marcelino, de pierna milanesa y gran variedad de quesos. Ubícanos en la calle 8 entre avenidas 1 y 3 y en la avenida 7 entre calles 7 y 9 en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Llámanos al 271-157-7150. Las únicas tortas Marcelino. Continuando con el tema amigos, el día de hoy enfrenta a la selección mexicana, a la albiceleste, a la selección de Argentina, pero pues digamos, cuando te dicen vas a enfrentar a Argentina en San Antonio, Texas, bueno, sin importar el lugar, enfrentar a Argentina es pues un paso muy grande, un partido que te puede ayudar mucho a sobresalir, pero después de ver las bajas y de los jugadores que no están presentes, quizá te pueda llamar un poco menos este partido, pero aún así es interesante para ver a los jugadores de la selección mexicana que pueden meterse al cuadro titular o mínimo ser considerados en las próximas convocatorias para partidos en fecha FIFA y sean oficiales. Pero bueno amigos, las bajas de la selección argentina, algo relevantes, Giovanni Lo Celso que ya va de regreso a Londres debido a una lesión, caso igual de Nico Tamendi que pidió un permiso especial para retirarse y regresar a Inglaterra con su equipo el Manchester City, también Marcos Acuña, serían los jugadores de Argentina que estarían bajando de la convocatoria y el caso Messi que también ya era considerado desde antes que no iba a estar presente para este partido. Por parte de la selección mexicana, cinco bajas, el primero antes guardado que pidió un permiso especial debido a que en próximos días será padre de un hijo más y pues bueno, eso llamó la atención para el antes guardado y poder retirarse de la convocatoria. Caso igual de Rodolfo Pizarro que será operado, el Chaka Rodríguez y César Montes que en entrenamientos se daba de baja porque tenían problemas físicos y el caso de Eric Gutiérrez que pues será intervenido en una operación en la Ciudad de México debido a una lesión que tiene en la mano y de ahí regresará a su club al PSB. Pero bueno amigos, el tema del día de hoy, un partido que podría llamar la atención pero estas bajas hacen que el partido tome menos importancia pero va a ser relevante ver a los jugadores que se quedan. Caso pues de Raúl Jiménez, el Tagadito Corona, caso también de ver a Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, bueno jugadores en global de la selección mexicana y esperemos sea un partido que a ti te interese. De los últimos 34 partidos jugados, 17 ha ganado la Argentina, 3 empates y 4 la selección mexicana así que pues no nos ha ido tan bien contra la albiceleste. Veamos cómo nos va el día de hoy martesito y bueno te dejo el video, espero te interesa y le des like y lo compartas. Me retiro, Aldo de la Rosa te saluda como cada martes, espero te interese y nos vemos hasta la próxima.